Las manos arriba a Chinovel, las manos arriba a Chinovel, los solteros y las soltitas que les gusta la joda al Chinovel, 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 Chinovel. Blujería, tú me has hecho blujería, blujería para amarte noche y día. Blujería, tú me has hecho blujería, blujería para amarte noche y día. Yo siempre sigo al amor indiferente, fijaba de flor en flor sin dedo. Cien por ciento perfecto. Yo siempre sigo al amor indiferente, fijaba de flor en flor sin detenerme. Pero un día cuando menos lo esperaba, tu mirada, tu sonrisa me atrapaba. Y aunque yo quise jugar contigo, no pude hacerlo, ya me habías de boca. Y aunque yo quise jugar contigo, no pude hacerlo, ya me habías embrujado. Blujería, tú me has hecho blujería, blujería para amarte noche. Va, las palmas arriba y arriba y arriba. Un, dos, tres. Va, las palmas arriba y arriba y arriba. Un, dos, tres. Va, va, va. Me preguntan por qué canto tantos temas de dolor. Se sorprenden por qué lloro, cuando escucho mi canción. Yo respondo experiencias que tan en arrecuyo, que dudan cuando lágrimas relatan mi pasión. Y desnudo el alma, con mi corazón, mi canto perdió alegría, mi amor se volvió dolor. Cuando se cruzó en mi camino, aquella mujer marchito a mi destino. Y aunque trato y trato no lo olvido, culpa me enseña de mi canto herido. ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! Si yo he enamorado de ti, escogí este canto para decirlo. Es una locura este amor, ya no sé qué hacer para no sentirlo. Y es que aún te quiero, mi amor. No he corrido el tiempo, borrar tus besos. ¿Cómo aguanto tanto dolor? Y el aroma triste de tu recuerdo. Ay, amor, que nos hemos separado. Ay, amor, que tan solo me has dejado. Ay, amor, que tan solo me has dejado. Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, te canto de nada. Ay, amor, que tan solo me has dejado. Todas las manitos, todas las manitos, todas las manitos para arriba haciendo palmas Palmas Agua Marina Cien por ciento perfecto Porque aún siento tus labios besándome Porque siento esa mirada quemándome Porque te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome Si tú no estás aquí, estás lejos de mí Porque aún siento tu voz llamándome Porque aún siento tus manos tocar mi piel Porque yo te extraño tanto Dime por qué, quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer Porque no vuelves a sufrir Basta ya mi amor No seas así Que en mi corazón no puedes más sufrir Hasta ya mi amor Quiero sonreír Vuelver a tu lado No te dejes así 34 años pensando en ti Vamos a estar aquí Vamos a estar aquí El super DJ 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 Todas las manitas, todas las manitos, todas las manitos para arriba haciendo palmas 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 Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar, yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Y ya no será lo mismo Seis sueñitos del cristal, seis sueñitos del cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Es lo que tú quieres más Que jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para no darme conmigo Tal de mí nunca tendrás Mi perdón, mi olvido Levantando las manitos arriba todo el mundo Con las manos arriba bailando Con las manos arriba gozando Y se vienen los sentidos Arriba y arriba dice ¡Ay! ¡Ay! Todo viene con todo el mundo ¡Vamos a ver! 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 No dejes, 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 no dejes Te vas a enamorar Si, no podrías más vivir Porque de mí Te vas a enamorar Y tú sin mí No podrías más vivir No dejes, no dejes, no dejes, no dejes Que no te miren Cuando te amén No dejes, no dejes, no dejes Que no te miren Cuando te amén Para que no baile El Perú y América El Super DJ Cien por ciento perfecto Si tu dices quererme Eso es mentira Dices adorarme Sin engañar Solo vengo a decirte A decir que me alejo Que me voy para nunca Nunca más regresar Solo vengo a decirte A decir que me alejo Que me voy para nunca Nunca más regresar Mañana cuando ya te encuentres sola Dar de cuenta Que este amor Puro y sincero Nunca jamás Lo hallarás Nunca jamás Lo hallarás Somos Tomoel Ciencias Si tú dices quererme, eso es mentira Dices adorarme, es engañar Solo vengo a decirte, a decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Solo vengo a decirte, a decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Mañana cuando ya te encuentres sola Dar de cuenta que harás Que este amor puro y sincero Nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás No disponible por el mundo Ese edición de la página real Pie nuestras No